Sabían que ese boliche pasaban cosas. ¿Por qué no ponés tres o cuatro policías en la puerta? Cosas de que cuando salen y se quieren agarrar a trompadas, los separás y no dejás que un pibe se muera. ¿Por qué la policía siempre aparece tarde en estos casos? ¿Cuándo todo el mundo sabe que ese boliche evidentemente era picante? Lo decía, lo acaba de decir la hermana de la víctima. Por dos circunstancias. La primera es porque no existe la cantidad de policías necesarios para que haya cuatro policías por boliche. Porque en la provincia de Buenos Aires está lleno. Y segundo, porque si hay cuatro policías ahí y le pegan a dos chicos, los que van presos son los policías. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque cuando se arma una refriega, aparecen dos policías, le pegan un cachiporrazo, está preso el policía. ¿Puedo decir que si ellos se ponen a separar? Absolutamente. Porque ellos se pelean entre sí. Perdóname, perdóname. Fabi, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Acá están los familiares prácticamente rechazando y repudiando la presencia policial. Pero a ver, la función de la policía, ¿cuál es? Ya te lo dije. Prevenir. La policía tiene que estar. Siempre pasa lo mismo. Se pelean dos funciones. Esperá, esperá, Adri. Completame, Fabi. Ahí vengo acá, Adri. Dale, completame. No, que la policía... Mirá, cada vez están más cerca. Pero lo cierto es que la policía tiene que estar para prevenir. Teóricamente acá son todos mayores. No tiene que haber menores en la noche de cualquier lugar. En teoría no. Y si la noche se termina a las 5 de la mañana, va a ir a un patrullero para que pueda, en el lugar donde hay gente, pueda haber lío. A ver, ¿qué es lo que le recrimina? No hay, Fabi. Siempre alerta. A ver, decimos una cosa. ¿Cómo toman la actitud ustedes? ¿Qué es lo que están...? Hola. Ya lo es y le vamos a prender fuego a todos igual. Si no es hoy, si no es mañana, le vamos a prender fuego. No va a quedar nada con este hijo de puta. Que todos los fines de semana pasa algo con este hijo de puta. Pero todos estos melicos que están acá, todos tienen familiares. A todos, a todos nos puede pasar lo que nos pasó a nosotros. ¿Por qué no hacen esto los viernes cuando hay boliches? ¿Por qué no hacen eso? Si no estoy, lo hacen mañana, vamos a prender fuego a todos. ¿Por qué no cuidan hacia los pies los viernes, los jueves, cuando abren este boliche de mierda que de luna a luna están? No hay... Decí en un jefe decir... Hablemos de a uno, si no, no se entiende. Ni un policía hay, ni un policía hay siempre que viene y va a bailar. Ni un policía hay. ¿No hay seguridad? En vez de estar en la calle ahora, ¿dónde estuvieron? No estaban, estaban ahí adentro, seguro. Hijo de puta, que no se crean que ellos no lo van a tener acá todos los días. No lo van a tener a ellos todos los días acá. Pero a nosotros, de hoy en adelante, en algún momento, esto no va a existir más. Vas a ver, hijo de puta. Bueno, esta es la amenaza de los familiares y de los amigos. Que tarde o temprano prometen quemar este lugar para que no se repita la historia de Brian. Perdón, Adri, que cerrame con lo que me estaba diciendo. No, es que siempre pasa lo mismo. En la Argentina, desde el 83 en adelante, cuando hay una resfriega, aparece la policía. Los dos que estaban peleando cagan a trompadas a la policía. Uno lo ve en la cancha, lo ven los boliches y demás. Entonces la policía, ¿qué es lo que hace? No hace nada. Porque cuando hace, la política no lo respalda. Entonces lo que pasa ahí, de hecho... Pero no puede ser así. Ahí tenés 10 policías, ¿qué está haciendo la gente? Puteándolos. En un lugar del mundo, donde putean a la policía, en un lugar del mundo, donde la policía se pone detrás de un escudo, es en la Argentina. Yo te entiendo lo que decís del 83 a hoy, te lo admito y qué sé yo. Pero ojo con esas generalizaciones, porque también del 83 para atrás hubo desaparecidos... No, no, por eso... ¿Me entendés? Estamos hablando del 83 para atrás, sabemos todo lo que pasó. No, te entiendo lo que dijiste y hasta lo compartimos al principio del programa, hoy por supuesto, el garantismo... Pero el 83 para atrás sabemos que fue una dictadura genocida que ya está superada. Sí, 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 sí. Pero yo estoy diciendo, el 83 para adelante no supimos... No supimos mejorar los sistemas, como decía acá. No supimos que la policía es una institución que debe ser respetada. Absolutamente. Porque seguimos creyendo que la represión siempre es represión ilegal. No. Y nos quedamos en los 76. Y la represión es el ejercicio legítimo de la fuerza. La coacción que tiene el Estado para ejercer la fuerza. No puede haber 10 policías que la gente lo pute. No pasa. No pasa ni en Brasil, ni en Chile, ni en Paraguay. Pero acá lo vemos repetidamente. Fabi, ya volvemos, ¿eh? Ya seguimos allá en Pilar, que evidentemente se está poniendo realmente pesada la cosa. Ya volvemos.